Que no os habéis enterado, hoy es 27.09 Ah, estamos de celebración, ¿no? Yo voy a ver si se contrato ahí a ese ¿Qué se celebra? El amor El amor, hoy se celebra el amor, efectivamente Si no lo sabes tú, comandante, lo que se celebra hoy Yo sí ¿Qué? ¿Dónde va? El día que engaña hasta la pobre de mi tía No, iba a contactar a ella ¿No? ¿Sí? No ¿No es el aniversario hoy? Sí, pero no ese No es el de moda Voy a contactar a este Pues el de novio El día que nos conocimos ¿Ah, sí? Uy, fíjate mi tío que es romántico, ¿eh? No me acuerdo yo de los años de mi padre Me acuerdo hace cuando conocí Yo del de mi padre, sí, porque es el 6 del 9 del 69 Dios, te lo puso fácil, ¿eh? No, no Mi padre dijo yo Si hay que no hacer, nacemos Y si no, no lo hacemos, ¿no? No, no Bueno, sí, hacerlo Hacerlo lo tenía que hacer Que no tenía que hacer Mierda, he muerto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le llamaba a María? Sí, sí Pero están ellos, ¿no? ¿Para decirle eso? Eh, ¿dónde nos juntamos? Yo estoy en la balsa Metido buscando un arma ¿Dónde estáis? Ahí, vale, voy para allá ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Vaya, ahora Yo si cojo ahora aquí las Las de volar ¡Hostia puta! Ya tenemos que ir a rescatar algo Sí, y voy en el camino Me da una rabia, tío Mierda, me han marcado ¿Pero luz bueno o...? Sí, sí, la luz buena Es que es un perro, cabrón Es que tengo uno Dándome vueltas por aquí Tiene que venir ¿Dónde estás, perro? Va a caer No Es que no vende a pies, ¿no? Vende las manos solo Esta boca Esta puta Esta, tío Ni un coche va a encontrar Puta madre Al final no le he contratado Hostia, tonta Que te has ido hasta aquí Y nos has dejado solos Yo el mío ya le llevo a contratar Ah, que habíamos dicho de contratar cada uno No lo sé Quien sepa Que no se lo pone ¿La vas a recoger? Sí, estoy en ello ¿Cuánto te queda? Espérate Metros Pero no veo su tarjeta de miel Pues vea que... Fuera, fuera, fuera No, no, no Está fuera Está fuera Joder, antes estaba fuera buscándote Me quedo aquí Ahí, derecha, derecha, derecha Derecha otra vez Venga, recógele Derecha, derecha Ya lo he recogido Ya estoy reiniciando Vamos, ¿quién lo ha cogido? Tú Tú lo has cogido, comandante Voy a... ¿Se puede reiniciar De dos furgonetas distintas? Para que... No, no Para que haga más fuerza Me cago en su padre Muérete Yo me voy a ir a esta Por si acaso Pasar algo Uff, no tengo que ir de aquí Me van a reventar el culo Sí, sí, sí Me lo reventan Me dice que hace falta la tarjeta Reinicio No dices que te diga la tarjeta Que ya está Pero que ya lo he reiniciado Pero ya está reiniciado El de Bongo Sí, Bongo, sí Ahora falta el otro Sí, pero ahora... Ahora está muerto el otro Hostia Te lo devolveré Voy a por ti No pasa nada Mírate qué deportividad Qué bonito, eh Eso es lo que decimos Ahora, luego Pero en verdad Estamos pensando Valente, tonto Tenía que haber matado Eirne Era lo que tenía que haber hecho ¿Cómo se quita los globos? Yo estoy de camino, eh Los globos para vosotros Yo no lo quiero Lo de los globos es una mierda Que no es Sí Han soltado Han cogido la esa Y la han soltado No sé si habrá muerto aquí ¿Eh, Bongo? ¿Qué? Necesita ayuda Voy a por el coma Necesita ayuda, eh Que aquí hay mucha gente Voy a ver, Antonio Ahora está Antonio Y tres bots Buggeados contra una pared ¿Te imaginas? No creo, no creo Sí, está en la bolsa Y es que Están esperando ahí Sí Están arriba En el En el Mira Te digo dónde Voy de camino, eh Antonio Sí, yo te espero Yo te espero No te preocupes Están Por esta esquina Como marquen Y os marquen Yo también marco, eh Y ha marcado A qué altura estás Aquí Ahí Cogida Si quieres Y vete ¿Vamos a por ellos, no? ¿O qué? A ver, yo tengo una furgoneta A ciento y pico metros Voy a ver si llego Y le resucito a... Bueno, cuidado Que hay ahí lío Me has marcado Y yo Me piro No, no, no Quédate, quédate Vamos a pegarle ¿Me he quedado? Sí, vamos a pegarle ¿Dónde estáis? Me quiero de carnavo, Antonio Que no te das cuenta Ya no sé que me quiero de carnazo Yo voy a ver si resucito Mientras no, comandante Ya no, ya no lo ha marcado Ya podría marcar tú también Que ya estás marcando Comandante Atento que estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estos horas, estoy bien Ven, Antonio Coge esto Ya tengo una Ya tengo una Vente, vamos juntos A pegarle ¿Dónde estáis? Ah, vale Está hasta aquí Vente Van a reír Creo Vente Ah, míralos Están aquí Allí Esos reyes han marcado Vamos hacia Bongo y Antonio Ya no hay nada buena No, lo voy a coger yo No tenía nada Cuidado, cuidado, cuidado Antonio Me dieron Hostia Toma Toma, Antonio Estoy llegando ¿Cuál? ¿Por qué no marcas What? Marca de vez en cuando No, siempre No ha marcado, ¿no? Ahora sí que ha marcado Pero estarán lejos Entonces Van a revivir Creo ¿Vamos por ella? No, hacia ahí No sé yo qué lo hiciste ¿De dónde? No, me les acabo de cruzar ¿Vamos o no vamos? Como me digáis Yo estoy con vosotros ya Yo iría Podríamos ir a la vault A agruparnos todos Que somos tres, nada más Y ya no tengo nada Y ya estoy Y ya estoy Llega de la cárcel Vamos a Alguien que Riosoras Vamos a Ya, a ver Que Está marcado Albuja Pero marca Alemán Sombre Claro Vienen volando ¿Eh? Airemos Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Me han disparado Sí Mochila Tú Aquí hay mucha gente Cuatro Yo estoy Astias Uno fuera Otro fuera Ahí hay dos zapaditos Yo he matado a uno Antonio Oh, qué buena Hay dos Me han disparado Toma Cuida, cuida, cuida ¿Quiere el apuntado automático? Venga, dámelo ¿Es un volo o no? Sí Vamos a jugar Y paso de nivel Maribel Antonio Dentro del búnker Tienes ¿Qué? Mochila Ah, voy Antonio ¿Qué traquito? No sé si una o dos Pero Ahí No, las garras Es que eso no vale nada ¿No? Las garras A mí me gustan ¿Eh? No te acabo A entenderlas ahora Sí En sitios cerrados Están muy bien Tienes que cargarlas Tienes que cargarlas De De energía cinética Y en sitios cerrados Van muy bien Energía putónica ¿Qué lleváis de curas? Yo 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 Digo Splash Ahí tienen más ¿Dónde? 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 Me lo sabes quitar ¿Dónde? No A ver Me cuento de muertos ¿Rioseras tú que llevas? Yo uno Yo dos Yo no llevo nada ¿De curas? Llevamos uno cada Lleváis uno cada uno Menos Menos yo que llevo dos Coge de historias Rioseras de curas Si quieres Juanjo Se va a cumplir tu sueño ¿Eh? No Ese no es mi sueño Yo 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 lo hago por ganar No Me da igual Venga Venga Anda No No Ya te digo yo ¿Cuántos muertos Tien Antonio? Dos Dos El único con dos O sea que Dos Uno Y uno Bongo Y otro tú ¿No? Y lo que pasa es que Bongo Y Y Comandante Han Han Refristado Si O sea que Vale en negativo Ahora mismo Si Buah es que El morir Se va a dar cargo ¿Eh? Hombre Claro No mueras No 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 Mierda Es pinup ¿Qué pasa? ¿Cómo va tío? Son los del medallón ¿No? Los que están Sí Los que están En la En la isla Pues Vamos a la balsa Si queréis Y nos escondemos ahí Viene gente Viene gente Aquí ¿Dónde? Ahí No me he marcado Un escuadre entero Bueno Bueno Qué feo lo veo esto ¿Habéis disparado? No No Esconderos Esconderos Es que Comandante No voy a estar lejos Si ahora Quieres Esconderos Tengo más miedo Qué vergüenza Son bots Creo ¿Vais irle por ellos? Uno muerto Guaya El 15 más bueno ¿Estás seguro de que son dos? Pues Creo que llevan Me diría que habéis callado Que si aquí fueran Ya llevan cuatro Tío Tres Da igual Estoy negativo Tío Y si morir Es menos diez Aquí tenéis Uno de Pistola Si a alguien Le hace falta No Aquí tiene la pistola Tienes algo de salpicar Antonio Lo tengo que ir De salpicar Sí Lo acabo de marcar Vale Gracias No sabe No sabe coger Ni la medicina Hombre Tenemos que cuidar Que es el que paga Tengo que ir A lavado Un segundo Venga Hostia Que tengo aquí a uno Me cago en tu padre Muérete Muérete Mierda 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 No tengo un squad Vale Perfecto Y ahora que hacemos Quería ganar kills Al lado Dejadlos ahí Se me ha quedado Golgado Ahora que hacemos Vamos en un lado El comandante en otro Voy ya Mucho escudo Mucho escudo Mucho escudo Estoy disparando Voy a subir a Antonio Tenemos que ser como Rosarastáticos Vuela de ahí Antonio No te quedes ahí mirando Es que me están disparando Por aquí atrás No sé quién es Vuelta ¿Vuelta? 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 Aquí hay un follón de la hostia Vuelta en falla Vuelta en falla Vuelta en falla Bueno, cuidado Que me follan vivo Tengo miedo Me voy con Antonio Resucitado Monta, monta, monta Coma Monta, monta, monta Monta, monta, monta Antonio donde vas porque me han dado el escudo el que tiene el escudo voy 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 este es un uso corta viene monta 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 donde estás muerto uno pero me ha dejado en dios cabrón me ha dejado en dios cabrón no no me acabo de irme bueno hay cuatro tíos en ahí huir huir venido aquí venido aquí el color es lo tuyo rojo rosa si me arritmo a vosotros estoy corriendo por un campo abierto y yo solo me van a matar inseguro en el árbol antonio por aquí gente muerto 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 en el arbusto viene uno viene uno viene uno viene uno aquí viene uno tío uno de aquí como ha muerto ahí tío porque me ha venido un he cogido el metallor viene gente viene gente vente de ahí antonio vuela ya va vamos a ver vamos ciego donde estabamos amor de nuestro bote también el otro día jugando con antonio fui a contratar a uno me mataron no me remataron contraté al tío y el resto de muerto o sea me auto resucite yo porque el contraste muerto tío en antonio muy bien muy bien ese muerto es otro muy bien muy bien en antonio que cinco puntos bueno un punto por asistencia antonio necesito de que de fusil de familia de suelo el 43 la cosa se puede venir antes de estar en ese tono esto es 343 en ese no ahí es el río y aquí está fiesta en el centro ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre de Dios! 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 Estoy superviviente, o sea que tengo 10 muertos por lo menos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No sé cómo se hace eso, ahora voy Voy a mandar Voy a mandar las estadísticas Eh, espérate ¿Dónde veo yo las estadísticas? Bueno, las mías da igual Ah, sí, a ver ¡Apunta, Antonio! No, 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 hay que mandarlo al Telegram ¡Apújate, Antonio! El comandante está muy callado, ¿qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! Nada, nada, estaba en la pantalla de carga que he visto en la sala O sea que nos mira a los muertos ¡Espera! Joder, sale aquí en carrera te sale todo En carrera no te sale Yo tenía 3 muertes, o sea que Tú tienes 8 y Antonio 6 Yo tengo 6 Y Antonio 8 A ver A ver, eliminaciones son Yo 6 por 5, 30 Más asistencias 36 Yo 36 Y Bongo tiene 9 Yo 4 asistencias y una eliminación 45 Y 2, 47 47 47 Pero tiene una... ¿Yo he muerto? ¿Tú? Yo creo que hemos muerto a todos No, yo no Todos hemos muerto, eh No, yo no A ver, espérate No, a la vez que llevo en el castillo de Dú Eh, yo no he muerto, eh Yo he revivido Yo creo que no Creo que reaccionas yo Bueno, no será muerto al final Pero creo que yo no he muerto, eh Sí, bueno, pero no me han resucitado Tú has muerto, tú has muerto Como yo en el castillo de Dú Que no, joder, que eso ha sido el anterior A ver, a ver, no Que no te he podido rescatar Es bueno, ahora se me ha ido Perfecto Bueno, yo estaba claro que no De todas maneras, esto De todas maneras, es una putada Porque os voy a contar Resulta que, bueno Haya muerto y yo no haya muerto Tiene puntos Eh, Bongo tiene 47 puntos, vale Menos 10, serían 37 Pero es que yo tengo 36 Oh, 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 oh Vale, yo, eh Yo creo que como no está tan discutido Me la quedo yo y ya está Yo, dioseras Es, es para Bongo Eh, yo quiero decir unas palabras Yo quiero decir unas palabras A ver, a ver, sí Eh, bueno, como último miembro de la patrulla canina En, en entrar al, al escuadrón Sí Eh, eh Bueno, ese no lo cuento Eh, yo me siento muy agradecido Por la labor de entretenimiento Que realizáis Todas y cada una de las personas que lo componen Es para que no te vayas en el parque, hombre Creo que, eh, la skin del rubio va a ser muy mal gastada Si se pone en mi cuenta Porque prácticamente no me la voy a poner Y es un tío que me cae bastante mal Yo, sí Entonces, como tiene un amigo que es comandante Eh, ahora aquí y ahora delante de todo le voy a proponer un trato, ¿vale? No me voy a casar contigo Eh, eh, eh Pero, eh, eh Se enguarrada, se enguarrada el fungo, eh Le cambio, le cambio La skin del rubio de, eh Recompensa de Rioseras Sí Por, por El pase El pase de batalla Venga, ahora mismo Venga, espérate, espérate, venga Vamos a hacer una cosa, eh Eh, venga Mira, tú le pagas el pase y yo te pago, le pago el traje al otro Pero, eh, con el pase, el pase con pasta Voy a, hombre Sí, pero son 7 euros, tío Tampoco Bueno Pero, voy a matizar Que es más barata que la, que la skin Como todavía, como todavía Estoy en proceso de arreglar mi cuenta de Epic Cago un Bicun ahora mismo No, no, mira, vamos a hacer una cosa Que no puedo, hasta Hasta dentro de dos semanas, no No puedo poner mi correo en la cuenta No, no, vamos a hacer una cosa Es que el pase de batalla Me lo debes por la skin de Boba Fell Entonces te salgo No, 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 eso Eso fue, eso fue porque tú quisiste Eso fue totalmente desinteresado Te lo, te lo cambio Te lo cambio Si vienes a Murcia Un día entero a montar muebles a mi casa Oye, pero un día no puede ir, tiene que ir más No, no, o sea, un día vas a hacer una noche O sea, estar un día, hacer la noche y al día siguiente estar y ya se baja Ahí, le echas a la toma con el culo de ahí No, 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 no Cuánto estima te lo muebles, no te jade No siento, no siento longo, pero mínimo, mínimo No sé, de un viernes a un domingo, mínimo Dos noches Y, 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 y no sé si me tendrías que pagar el tipo del tren Oye, ahí, ahí tienes que tenerla muy barato, ¿eh? Estoy navegando Mira, mira, mira Mira, encima, ahí, ahí, Juanse, ahí Llema a Marta, que me olvida la caja ¿De el tren o de Marta? No, del tren, no, 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 Rios No, no, ni me llamo la madre O sea, estoy llorando A ver, vamos a ver Yo me llevo, yo me llevo hasta el atornillador Vamos a ver Te enseño como un tío con un master Tarda tres horas en montar un canapé Y un tío que sabe tardar el atornillador Porque encima de un canapé, tío, es un cuadrado Un cuadrado y dos hidraditos Pero, ¿quién ha tardado cuatro horas? Tres ¿Quién ha sido? No, no voy a decir nombres A ver, es de Murcia Es decir, en mi defensa No, no No, no De uno que está a bordo Que está formado por dos canapés De un lindo Bueno, es que yo... Ya no es montar los canapés Montar dos canapés Claro Oye, pero... Uno tardaste dos horas y media y el otro Ya cuando aprendiste media hora Porque llevan ocho tornillos, tío Es un cuadrado con cuatro cuadras Bueno, a ver, que yo me aclare ¿Qué le va a pagar el paseo a la playa al Murciano? Yo me comprometo a... A, si le hace falta mínimo un fin de semana Y me aburto... A estos pagados a montarles la cocina eh, di que no vamos con que